...y va para que se sintetice lo que se denomina el interferón. El interferón se va a eliminar a crear el interticio. ¿Qué va a hacer? Va a encontrar que las células vecinas tienen su receptor, ¿no? Para ese interferón. Por lo tanto, ¿qué va a generar estas células vecinas? Una sustancia que es antiviral. Responde a eso que es perjudicial. Responde con un antivirus. Entonces dice, bueno, ese antivirus, ¿qué va a ocurrir? Lo va a liberar y va a actuar sobre esta célula. ¿Para qué? Para tratar de eliminar ese virus. Más que para eliminarlo, para que no se reproduzca más ese virus.